Mi función en el club consiste en ser el director deportivo. El objetivo de mi trabajo es formar jugadores, de tratar de hacerlos llegar a primera división con las mejores herramientas, transmitir mis experiencias, mis vivencias, mis conocimientos del fútbol en general. Y mi desafío es saber que voy a estar en un club serio, responsable, comprometido y que de mi parte voy a tratar de aportarle lo mismo, sabiendo que el fútbol es un deporte muy competitivo, pero que a la vez esta base, esta seguridad que el directorio y la gente le da al club va a ser una de las armas primordiales para poder llegar a los logros y objetivos que nos hemos trazado. El fútbol uruguayo como el fútbol mundial ha ido cambiando sus estructuras, su forma de conducir. Creo que es conveniente, ya te digo, para el fútbol mundial, pero en este caso bien concreto, para el crecimiento del fútbol uruguayo. ¡Gracias!